¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Los Hechos, aquí entre nos, por fin es... ¡Viernes! Así es. Así es, viernes y con mucha información, sin duda, más adelante nos vamos a estar enlazando hasta Veracruz con la actualización de este incendio, así es que hay detalles al respecto. Y hoy es el último día que tienen los estudiantes para el pre-registro de la Comitemps, así es que les vamos a ir dando los datos para que no se olviden y lo hagan hoy. Ya hace 365 días arrancó una guerra espeluznante del otro lado del mundo, platicaremos al respecto Rusia contra Ucrania. Y Leonardo Arriaga, ¿dónde está? Hola Leo, buen día, ¿cómo estás? De pequeñitos todos hemos soñado con ir al Museo del Niño, a Juguetivicia, a Disneylandia, a la Feria de Chapultepec y por su... Hablemos claro. Hoy es el último día para realizar el pre-registro al Comitemps, el examen de admisión a bachilleratos de la zona metropolitana del Valle de México. Deben entrar a la página www.comitemps.org.mx para poder llenar todos sus datos. Los aspirantes también podrán hacer el trámite de manera presencial, pero eso sí, deberán hacerlo entre el 7 y el 13 de marzo. Todos los años este proceso moviliza a miles de estudiantes de la capital del país y del Estado de México. 282,596 jóvenes hicieron el examen el año pasado. De ellos, la mitad pidió ingresar a alguno de los subsistemas de la UNAM. Sin embargo, las instituciones de educación media resultan insuficientes, solamente el 31%. De estos aspirantes entró a su primera opción, uno de cada tres. Son las 8 con 4 de la mañana. Es viernes, señoras y señores. Y hacemos nuestra primera pausa. No sin antes recordar en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba TV. Aquí entre nos, nuestra red personal de este espacio. Pero también estamos en todas las plataformas digitales como arroba Azteca Noticias. Fuerza Informativa Azteca siempre está presente. Y al regresar, bomberos y voluntarios controlan el incendio en el Bosque de la Primavera, allí en Jalisco. Las autoridades deciden mantener suspensión de clases en 33 colonias. A regreso le contamos por qué. Gracias por continuar con nosotros. Civiles armados atacaron a balazos a los policías estatales. Proceso penal contra dos menores de edad en Baja California el 21 de febrero pasado con... En más información, vincularon a proceso a una exfuncionaria de la alcaldía... Un hombre fue sentenciado a 30 años de prisión por intento de feminicidio y violencia. Lo que sucede en materia de seguridad y justicia. Aquí hoy. Un hombre murió y otro logró sobrevivir tras quedar sepultados cuando un pozo se derrumbó. Esto ocurrió en Zapotitíc, en Jalisco. También en el norte del país, pero en Saltillo, Coahuila, un grupo de policía realizaba un operativo antidrogas. O al menos eso intentaba. Las alucinaciones siempre están relacionadas con padecimientos mentales. Podría ser más bien un problema oftalmológico o un síndrome inusual. Veamos la información. Claro que sí, a todo esto, ¿qué dice la ley antitabaco? ¿Por qué tanto amparo en contra? A partir del 15 de enero se prohibió fumar. Al final de esta semanita de transmisión... ¡Nos despedimos, Leo! ¡Bye, Leo! ¡Muy bien, Luis! ¡Leo! ¡Nos vemos, Leo! ¡Adiós, Leo! ¡Despídete! ¡Leo! Está rogando a Dios que ya lo dejen ir a la casa. Que ya se vaya, que ya comienza el fin de semana. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. ¡Ah, no! ¡Nos vemos el lunes! ¡El lunes! ¡Bonito fin! ¡Añáete, lunes! ¡Te toca, Chambé! ¡Chao, chao! 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 Gracias.